¿Qué tal? Bienvenidos a la semana de la felicidad. A continuación vamos a dar una conferencia y vamos a saber la importancia y la influencia que tiene la felicidad en nuestras vidas particulares, así como la de nuestros semejantes. Para eso hemos salido a la calle y vamos a hacer una pequeña encuesta para saber, en ciertos oficios y diferencias humanas, qué es para ellos la felicidad. Vamos a ver estas pequeñas encuestas. Adelante. ¿Qué es para ti la felicidad? No sé, eso lo sabe mi mujer que lo guarda todo ahí bajo los cajones, hombre. ¿Eres feliz? ¿Eh? ¿Si eres feliz? ¿Yo? Sí, pues estoy yo para ser feliz ahora, ¿sabes? Yo estoy aquí encerrado en mi casa, en mi burbuja de esas cerradas ahí. Eso es de lo que los discólogos dicen. ¿Es que te encierras en ti mismo? Pues claro que me encierro en mí mismo. En el área de confort, la área de confort es la que tengo yo aquí. Que tengo que ser feliz, ¿por qué? Por narices, porque lo digas tú. Venga, va, por el amor de Dios. Aquí yo me cierro y aquí yo los problemas me los trago. Si soy feliz, mejor para mí o peor para mí. Pero eso es lo que tengo que hacer. Pues ya estoy yo, estoy con el tiempo para felicidad. Y que me la cobre en la parte luego en la hacienda, ¿no? Eso es lo que hay vosotros. ¿Usted cree que la felicidad influye en nuestra salud? Pues claro que influye en nuestra felicidad, en nuestra salud y en la de los demás. Pero bueno, podría decirte que sí, que no, no lo sé, pero no soy, no sé, no tengo muy claro. Pero quizás sí, lo que sí que tengo muy claro es que la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Hola, ¿qué tal? Soy Carles Castillo y soy licenciado en... Y muchas cosas menos. Bueno, bienvenidos a esta semana de la felicidad. Esta semana, este día, este momento o este año, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito en esta semana de la felicidad aquí en Santander. Pero para dejar pequeñas cosas claras que a mi forma de ver, pues creo que es importante y que a mí me ayuda personalmente mucho a trabajar en estas cosas que son las emociones personales y todo eso. La importancia de ser consciente que uno es feliz. Creo que es muy importante ser consciente que uno es feliz. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque a veces sí que nos ocurre que cuando no somos felices sí que somos conscientes. No, es que me duele la cabeza, es que no llego al trabajo, es que no llego a final de mes, es que tengo muchos problemas. Sin embargo, cuando somos felices, tenemos un aspecto emocional normal, corriente, cordial, simpático, es como que lo damos todo por hecho. ¿Y qué ocurre en estas cosas? Pues lo siguiente, bajo mi punto de vista, es que si le damos importancia a lo que es ser feliz, nos será muy importante ser feliz. Es decir, si le damos importancia a nuestro estado de ánimo, a lo que somos, es importante. Si lo damos por hecho, porque es una rutina y todo pasa, creo que igual en este sentido no tiene ningún motivo. ¿Por qué? Porque lo vamos a vivir como una rutina y como una rutina lo vamos a trasladar. Pero todo el mundo nos levantamos para ir a trabajar y hay veces que no tienes ganas, 10 minutitos más, que la cama te empuja, te tira, tienes que ser un ciudadano responsable. ¿De acuerdo? Tienes que ser todo, pues vale, lo haces y ya está. Y eres feliz porque no te toca otro remedio que ser simpático con la gente, pero tienes que ser simpático contigo mismo. La felicidad, tu estado de ánimo, tus ganas tienen que nacer de ti para que de una forma natural la podamos transmitir a los demás. A ver qué os parece esto, ¿no? Por eso tenemos que sentir que no es un lujo ser felices, ¿de acuerdo? Y que esto forma parte importante en nuestro tránsito emocional. Es decir, no es un lujo, es un derecho, es un deber, es lo que, el nombre que queramos ponerle. Pero ser feliz forma parte de la vida. Sin elegir, tener malos rollos y no ser feliz, ya viene solo, pues sin elegir y todo, ¿por qué no tenemos que ser felices? Ser feliz no está exento de no ser responsable, de no saber que tenemos que cumplir, que tenemos que ser ciudadanos, ejemplares, como son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero tiene que nacer de ti. Saber compartir esta felicidad, a ver qué os parece. Si es que tú te sientes feliz, pues regálala, regálala. Si tienes de sobra y además, nunca te va a faltar. En este sentido, somos una fábrica de emociones negativas e emociones positivas. Cuando es negativo, nos dura mucho tiempo. Sin embargo, no sé por qué, cuando es una emoción positiva, la contamos menos veces. Es como que somos egoístas, como que no la quedamos nosotros. Y claro, eso pues tampoco está muy allá, ¿no? Si eres consciente que eres feliz, por otra parte, pues aunque sea por unos instantes, no te sientas culpable. No se ha pasado una vez que vemos a nuestro alrededor a alguien que está pidiendo, que evidentemente no es una imagen bonita ni positiva, ni se desea a nadie. Alguien que ha tenido un accidente. Cualquier cosa que le pasa alrededor, y tú tienes un estado de ánimo feliz, consciente, tranquilo, y te contagias de eso porque te sabe mal, parece que es un pecado, parece que no te toca, que alguien te va a reñir porque eres feliz. Sinceramente creo que no se trata de eso, sino de mantener y de ser tú, tú mismo, ser responsable, ¿de acuerdo? Bueno, por eso hay gente que dice, es que yo me siento culpable, me siento culpable de ser feliz. Y yo, por ejemplo, a otros que me han dicho, bueno, es que yo no soy feliz, pero yo no tengo la culpa. Y yo les digo, tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. O sea, la palabra culpa nos la podríamos borrar un poquito y pasar de culpa a responsable. Es decir, yo soy responsable a veces que no sea feliz, pero no tengo por qué ser culpable. Y por otra parte, a ti tampoco te tengo que tirar la culpa. Es que tú me has dicho, me has hecho, ¿qué tal? Porque no me pregunto yo qué he hecho, qué he dicho y qué todo. Y a lo mejor si todas estas cosas me paso de una cámara a la otra, como me paso de un pensamiento al otro, y no sabes para dónde mirar, porque no sabes a dónde sentir, ni qué hacer, ni qué decir, ni qué escuchar, ni qué cosas decir, pues tendrás que centrarte en el problema y decir, vamos a ver, no te sientas culpable, vamos a ver qué pasa. Y eso también lo hago muchas veces mirando en el espejo. Y en vez de tirarme la culpa a mí, digo, bueno, responsable soy yo, ¿no? Creo que esto es importante. Y otro punto, si eres consciente que eres feliz, aunque sea por esos instantes, como estaba diciendo, malgástalos. Gástalos como si fueran los últimos que tuvieran, porque eres tranquilo. Y me repito, van a nacer más, van a nacer más. Es como el apio, que lo metes a remojo y a los pocos días resulta que tiene dos ramitas más. Esto ha sido un secreto. Antes de seguir, vamos a ver que siguen pensando sobre la felicidad alguna gente de la calle. Personajes que hemos elegido muy puntualmente, de diferentes oficios, para ver qué es lo que piensan ellos sobre la felicidad. Y volvemos en un momento. ¿Qué? ¿Qué ingredientes tiene la felicidad? ¿Pero qué? ¿Qué ingredientes tiene la felicidad? Ah, hombre, pues la... La felicidad, por decirlo de alguna manera, pues lo más importante de la felicidad es que tú sepas los ingredientes que tiene. La felicidad se compone en varios ingredientes, pero vamos, yo no soy la persona ideal para decirte qué ingredientes tiene la felicidad, porque sinceramente, pues cómo te diría yo, porque para eso hay personas mejores que son especialistas. Y para eso está mi amigo Juan Carlos Montañez, que está en Mallorca, que él es cocinero y ya sabe mucho cómo se cuece eso de la felicidad. Preguntaselo a él. ¡Háblenme sobre la felicidad! ¿De qué hable sobre la felicidad? Pues mira, la felicidad, por decirlo de alguna manera, es como explicar que no se te podrías para que tú puedas entender lo que es la felicidad. La felicidad es que podemos llegar en un momento, pero claro, yo no sé qué es la felicidad. Por eso, el importe bastante de la felicidad, para tenerlo, pues ahí, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, más que menos eso, ya eso. ¿Cómo sé que soy feliz? Ayer un amigo mío de Italia me puso un vídeo de su hija y estuvo como tres o cuatro minutos abriendo y cerrando una puerta. El cerrojo, el pestillo, el ruido que le hacía a la niña le hacía tener tanta importancia con lo que estaba haciendo que no necesitaba tener ocho juguetes y nada de eso. Era capaz de distraerse y jugar. Luego venía, se daba la vuelta y jugaba al revés. Y yo le preguntaba, porque me lo mandó, le dije, ¿cuánto tiempo hace que tú no te has entretenido en abrir, cerrar una puerta y sentir que es un juego? Y era feliz la niña, ¿no? No necesitaba ni los mejores cacharros de esos para jugar a los videojuegos, que no sé cómo se llaman, ni las mejores televisiones, ni los móviles, ni los whatsapps positivos de esta niña, sino que estaba jugando con la puerta. Era feliz, ¿no? No tenía que hacer nada más. Su creatividad iba mucho más lejos que lo que estaba ocurriendo. Me sorprendió mucho y ahora me ha venido de repente a la cabeza. Pues yo creo que eso es importante. Mirarse al espejo y reírte en tu cara. Es como esa reja para ella o para mí es un espejo. Mírate, descúbrete, gestos, juega, respira, levántate. No sé si antes recordaba que tenemos que ir a trabajar, pero todos con la prisa de levantarte, que la cama te tira de ella y te tienes que ir a ser un ciudadano ejemplar. Pero si tengo que ir a trabajar, tengo que ser responsable y ciudadano ejemplar, elijo el coger una rutina. Ya sé que tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Si no, a final de mes no comes ni nada. Esta es una opción, que esta es la que conocemos todos. Y la otra es decir, pues no, pues voy a trabajar. Pues muchísimas gracias. Tengo el lujo que tengo curro y que voy a trabajar. Y que gracias a eso yo puedo comer, mantener, tener un coche e irme a Candachú. ¿Puedo recordar cómo y cuándo fui feliz? Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a recordar? Si recordamos la piel, madre mía, ¿te acuerdas cuando tuve el accidente de coche? Que tuve el brazo interesado tres meses, ¿qué tal? Si todo eso lo tenemos así, ¿por qué no recordar y sacarle partido y saborear? Y volver a vivir esos momentos felices que tuvimos. Desde una boda, un bautizo, desde que tu primer hijo, o desde que conoces a una persona nueva y te entra un dolor de estómago de la emoción, y te emocionas y te pones nervioso porque quieres ver a esa persona al día siguiente, o llamarle por teléfono o cualquier cosa. Esas son las cosas que somos capaces de poder hacer. Debo recordarlo porque volveré a ser feliz. Esa es una sentencia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo recuerdo? ¿No lo recuerdo? ¿Lo borro? ¿Lo dejo para cuando me digan las cosas? Claro, tú tienes la opción de ser feliz siempre, que las circunstancias puedan. Tú puedes elegir ser feliz, pero a lo mejor no es el momento. Tú vas a un entierro y puedes ser feliz, pero a lo mejor no es el momento. Eso no quiere decir que seas triste, sino que te estás liberando, estás en paz. No estás triste, sino que eres alegre, ni estás feliz. Es otra emoción, ¿de acuerdo? No las mezclemos como yo puedo retenerlo ahora para aquí, para allá, para allá. Porque yo me haría un río, y vosotros que me estáis escuchando, seguramente, por lo menos, creo que eso es importante. Todo el mundo tiene que ser feliz. Que todo el mundo sospeche que eres feliz. Vas a dar mucha envidia. Mira, este siempre se está riendo. Se ve que no tiene problemas. Da igual, que la gente diga lo que quiera. Lo importante es que tú seas feliz. Que todo el mundo sospeche que eres feliz. A contaros esto que creo que es importante. Es genial que todo el mundo lo vea. Porque los demás, así, de una forma u otra, los demás a lo mejor quieren ser como tú. Cuando un estado de ánimo a veces es negativo, te pones a hablar con esa persona y se contamina. Si eres positivo, y esa persona es negativa, es de naturaleza, le va a contar, no, no, si ya, pero es que para ti es muy fácil eso, ¿eh? Si tú, ponte en mi sitio y verás la carga que yo tengo hecha. Te cargas con unas cosas que al final te vas a casa y dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta persona necesita quizá un poco de ayuda en que, en la medida de lo posible que esté en nuestra mano, le podamos ayudar a abrirse ese pequeño cambio. Vamos a hablar de tres puntos para mí importantes. Lo necesario, lo preciso y lo urgente. Para mí, ¿qué es lo necesario? Para mí lo necesario, y me marca como un post-it en la cabeza, como cuando dirijo un espectáculo, que no sé por dónde empezar. Es como cuando me levanto por la mañana y sé que tengo que ir a trabajar, ducharme y todo. Y hay un orden, que es la ducha, el afeitado, el desayuno y todo. Pero hay unas prioridades. Para mí lo necesario, ¿qué es? Para mí lo necesario es comer, beber y dormir. Si no, no puedes vivir. Ajo en mi propuesta. Y lo preciso, ahí sí que vamos al punto importante. Lo importante para mí, se puede dejar para después. Y lo urgente, oiga, y lo urgente, sí, ya te voy a contestar, hombre, tranquilo. Y lo urgente, que voy a contestar, oiga, y lo urgente, que te esperes un momento, que no es tan urgente, que voy a contestarte. Para mí lo urgente, si puedo, pues ya lo haré en otro momento. Y bueno, y estas son cosas que uno en la cabeza le puede dar, ¿no? Y ser feliz tiene una fecha de caducidad. Como es todo tan urgente, pensamos que tengo que acabarlo todo como sea. Y la fecha de caducidad, no me he puesto aquí por tenerlo de alguna manera, ¿no? No tiene contradicción. Y la contradicción es que, por mucho que se acabe, puedes seguir teniendo. Es decir, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. Y que todo lo que te digo, tú lo tienes que macerar, darle una vuelta y llevarla a la cota. Esto no es una dirección de, esto es así o esto es asado. Esto es como tú quieres que sea. Como tú quieres que a ti las cosas, la vida, los amigos, los amores, lo que haces, te sientas bien. Te sientas tranquilo, en paz, contigo y ya está. No hay que ser filósofo ni cirujano ni nada de esto, ¿vale? Un consejo para mí, importante, es ser feliz en ayunas. Y con esto vamos a ir acabando. Ser feliz en ayunas. Y después, de todas las comidas. En esto prestando mucha atención. Dejarla siempre, esto es muy importante, dejarla siempre al alcance de los niños y de las personas mayores. Esto te ayudará a hacer la digestión pues todo el día un poquito mejor. Úsala en exceso, la mayor cantidad de veces posible es al día. No necesita envasarla, ni estar al vacío, ni conservarla en la nevera. Consumirla a medida que la vayas necesitando. Es un remedio, de verdad, para las alteraciones continuas de nuestra vida cotidiana. Aquí vamos con el punto de vista. ¿Vale? Qué bonita es la palabra felicidad, ¿verdad? Pesame un momento. Qué bonita es la palabra feliz. Qué bonita es la palabra ser felicidad. A ver qué os parece. La felicidad no debe de ser un estado de tránsito anílico. Es decir, de un tránsito que viene y va y se va. Un estado de ánimo transitorio que viene y se va. Si nosotros vamos hacia ella, seguramente nos facilitará la llegada. Si nosotros nos alejamos, seguramente nos costará mucho tenerlo. ¿De acuerdo? Esto, para mí, por eso, debe ser como, más que transitorio, continuatorio. Haciendo el guión, me salió la palabra ser continuatorio. Desde así, ya está. Y ya para terminar, solo deciros eso. Es el anticipo de algo bonito, la felicidad, ¿no? Y se dice feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz vida. Yo propongo desde aquí lo siguiente. Yo propongo vida mundial de la felicidad. Muchas gracias. La felicidad es lo más importante del mundo. Es barata. Solo depende de ti. Y si tú eres feliz, vas por la calle a la gente y le das dos besos y le saludas y eres normal y corriente. Eso es ser feliz. Viva la felicidad y que no solamente sea en Navidad, chiquillos. Que sea todos los días del año. Que seáis muy felices todos. Ale, cariño, me voy para casa. Te invito. Bueno, al final, ¿cómo hemos quedado? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que cómo hemos quedado? Pues, pero ¿cómo hemos quedado? Pues no sé cómo hemos quedado. No sé cómo hemos quedado, la verdad. La verdad es que no sé cómo hemos quedado. Lo que sé es que nos hemos quedado.